Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Tres, dos... Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos con Antonio Mezcua, John Misterio, en una historia de terror para antes de dormir. En esta semana que se la vamos a dedicar a las brujas, vamos a continuar relatando algunas historias en verdad espeluznantes para ustedes. Aquí comenzamos. Relativamente cerca de donde yo vivo, hay un cerro que se le conocía, yo creo que hoy en día ya muy pocas personas saben que se le llamaba el cerro de las siete brujas. Ese cerro se le llamaba así. Hay dos versiones o dos historias. Una dice que el nombre o el mote del cerro de las siete brujas se le puso porque en aquella época, cuando Atizapán comenzaba a poblarse, solamente había siete casas en el cerro. No había energía eléctrica, no había alumbrado público. Era un pueblo, 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 pueblo. Sigue siendo pueblo Atizapán, pero nada más que ya llegó la luz y ya nos pavimentaron, pero ¿de qué es pueblo sigue siendo pueblo? Por algunas personas que... Ah, no es cierto. El hecho es de que en aquella época estas siete familias es la versión, una de las versiones que hablan de las siete brujas. Como no tenían alumbrado y no existía la electricidad todavía en Atizapán, colocaban cada quien, cada familia afuera de su hogar, un quinqué de petróleo. Como ustedes saben, algo de física nos dice que una fuente de luz, sin importar la distancia, si no hay absolutamente nada que le estorbe, o sea, que no tenga nada adelante, una luz puede ser vista a varios kilómetros de distancia. Entonces, imagínense ustedes ese cerro, un cerro enorme, donde hoy en día, sin exagerar, yo creo que viven más de... Yo creo que unas dos mil personas, dos mil familias, no, exageré, dos mil personas, unas doscientas familias. Pues obviamente en aquella época, siete casas nada más, siete luces, pues eran vistas, en la noche eran visibles a varios kilómetros de distancia. Entonces, ya en la noche se veían solamente siete lámparas, o siete luces en el cerro. Por eso se le llamaba el cerro de las siete brujas. Por otra parte, hay personas que aseguran que el mote de las siete brujas se debe a que en aquellos años, estamos hablando de 1910 aproximadamente, pues sí, había muchas brujas. De hecho, Atizapán de Zaragoza tiene muchas historias de brujas, como ya te lo había comentado en un video anterior. Hay muchas leyendas y muchas historias de las llamadas brujas. Yo recuerdo, y aquí ya viene la historia, que el papá de uno de los compañeros de mi hermano mayor, el compañero de mi hermano se llamaba Julio, si no más recuerdo. Ya tiene años, años de todo esto. Entonces, el papá de Julio le contó a mi hermano que él de jovencito, él de niño, cuando tendría unos 14, 15 años, quizá menos, se enteró cuando capturaron a una bruja en ese cerro. Resulta que ya todas las noches veían cómo llegaba volando una bola de fuego y aterrizaba en el cerro. Esto lo veían ya tipo 9, 10 de la noche. La gente que vivía en este pueblo no tenían alumbrado público, como ya lo había comentado. y tiro por viaje, amanecía un bebé muerto con moretones en su cuerpo. Mentiría si te dijera que ese bebé amanecía drenado por completo de su sangre, porque no me consta, pero sí amanecía un niño recién nacido ya sin vida y con moretones en su cuerpo y decían que había sido producto de que una bruja se lo había chupado. Entonces, la familia, las familias que vivían en aquella época en ese pueblo en ese pueblo de San Miguel veían que cada noche llegaba una bola de fuego y se quedaba en ese cerro. ¿Qué haría? ¿Qué hacía? Nadie sabía absolutamente nada. Pero ante la amenaza de que otro bebé amaneciera sin vida, un grupo de valientes hombres se organizaron para subir a cazar a la bruja. Entre ellos, el papá del papá del compañero de mi hermano, es decir, el abuelo del compañero de mi hermano acudió al llamado de ¡Ey! Vamos a cazar a la bruja. Ya no podemos permitir que siga chupándose a los niños. Y así lo hicieron. Agarraron machetes, cadenas, lazos, agarraron todo lo que tenían a su mano como armas, picos, subieron al cerro. Subir a ese cerro yo creo que sí te lleva unos 25, 30 minutos. Más o menos. O sea, sí son como un kilómetro y medio para arriba. Fácil. O quizá hasta dos. Entonces, llegaron al cerro, ya no se veía la luz, ya se había apagado el fuego y en el cerro vieron a una jovencita. Era una mujer como de 25 años más o menos, porque así era una jovencita. Vestía toda de negro y obviamente en cuanto la vieron sabían que se trataba de ella. no era lógico que una señorita estuviera sola en el cerro a esa hora. Ella, al darse cuenta que estaba rodeada, les dijo, oigan, ¿qué quieren? No sean malitos, ¿no? No me hagan daño. Ellos rápidamente la amarraron con unas hogas y le dijeron, no, hasta aquí llegaste, maldita bruja, te vamos a quemar viva. Y ella hizo un convenio o un acuerdo con ellos. en pocas palabras, un soborno, ella les dijo, miren, pues ya me capturaron, ya me tienen, vamos a negociar, yo tengo mucho dinero, yo tengo mucho, pero mucho dinero. Déjenme escapar, les prometo que me voy a ir muy lejos de aquí y les voy a dar pues todo el dinero que he recolectado, que he juntado en mi vida. Ella les dice, todas las brujas, todas las brujas tenemos mucho dinero, todas las brujas vamos guardando el dinero realmente no porque lo usemos, porque nosotras no requerimos el dinero, nosotras no necesitamos dinero, ¿no? nos alimentamos de otra manera, esa otra manera es chupándole la sangre a los bebés. Dice, pero ese dinero lo tenemos para una emergencia como esta precisamente. Nosotros ofrecemos el dinero que tenemos a cambio de nuestras vidas. si ustedes me dejan escapar, si ustedes me dejan ir, yo les doy todo mi dinero. Ella estaba amarrada con sogas, de pies y manos. y estos señores pues finalmente les gana la avaricia, ¿no? De híjole compadre, ¿de cuánto estaremos hablando, no? A ver bruja, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué tanto dinero tienes? Uff, ella les dice, no, pues yo tengo tengo ollas de oro y de plata, ¿no? Yo tengo mucho dinero, si tú me dejas escapar, si me dejas libre, les voy a dar mucho dinero, ya no van a volver a trabajar en sus vidas. Entonces, pues ellos se confiaron de que la bruja estaba amarrada de pies y manos y ellos pues se apartan, la dejan ahí a una distancia y se ponen a platicar de, ¿cómo ven? Pero ¿y qué vamos a decir en el pueblo si todo el pueblo se enteró que habíamos subido por la bruja? No, pues no les decimos nada, decimos que nos equivocamos y que no era nadie, ¿no? Ya habían llegado a una decisión de liberarla a cambio de ese dinero, pero en lo que ellos estaban poniéndose de acuerdo para saber si lo hacían o no lo hacían, realmente la bruja comenzó a incendiarse, comenzó a arder en fuego quemó las hojas quemó obviamente todo que pues obviamente con lo cual lo habían amarrado se libera ellos obviamente ven la llamarada no pueden hacer absolutamente nada ¿no? porque era un cuerpo de fuego muy grande una llama muy intensa que inclusive hasta lo cegaba no podían ver bien de tanto fuego que había y lo que hizo ella fue quemar las hojas y se fue volando se fue volando y de esa manera escapó la bruja o sea se quedaron sin bruja y se quedaron sin dinero y esa historia nos la contó este señor porque dice mi papá fue testigo mi papá vio todo como ocurrió mi papá pues estaba en ese grupo de personas que vio como se fueron es como se fue volando la bruja y no hicieron finalmente nada o sea no pudieron ni cobrar la recompensa y no pudieron capturarla porque se fue volando pero este señor aseguraba que su papá fue testigo porque estuvo en ese grupo de personas pensando si era apropiado o no recibir el soborno de la bruja como ven mis queridos amigos esas historias de brujas así que si ay espérenme me faltó contarles otra historia así súper cortita esto pasó en san mateo me lo contó esta historia me la contó una amiga bueno ya no tengo contacto con ellas se llama lulú ella me contó una historia muy similar e inclusive hasta me dijo en dónde en dónde la tuvieron en san mateo la primera prisión estaba al lado de una iglesia que se llama san mateo pues capturaron a una bruja que igual pues la bruja había hecho ya de las suyas ya se había chupado la sangre de varios niños ya había matado varios niños la capturan a la bruja la llevan a la prisión de san mateo que está a un lado de la iglesia de san mateo que hoy en día es un salón creo que de zumba o algo así pero antes fue a prisión fue la primera prisión de atizapán y a esa bruja si le aceptaron el soborno esa bruja si cumplió su palabra les entregó una olla con monedas de plata y de oro y ya la dejaron libre pero algo interesante que comentaban estos señores es que la bruja era bastante guapa que era muy hermosa que era una mujer blanca blanca de finos rasgos o sea una mujer preciosa cabello largo oscuro y que ella si les entregó ese soborno para que la dejaran libre y ya obviamente si la dejaron libre y se fue pues obviamente muy lejos de aquí